Bueno, tenemos un montón de obras iniciadas, hemos empezado con reallornar o mejorar el estado de algunas habitaciones, en este momento tenemos ya tres habitaciones arregladas y terminadas, hemos tenido que cambiar sanitarios, arreglar cañerías de agua, teníamos hundimiento de piso, abertura que ya no daban más, marcos que estaban picados y entonces hemos renovado todas esas cosas, la iluminación, hemos pintado, esperando la aprobación del ministerio porque nos mandaron un expediente y estamos en todos los trámites legales correspondientes porque se va a abrir una licitación pública para la impermeabilización del techo. En su momento se hablaba del sobretecho del hospital, en realidad no va a haber sobretecho porque es imposible materialmente hacer un sobretecho porque tenemos demasiadas instalaciones eléctricas y sobre todo la aparatología de aire acondicionado que tiene el quirófano, que son aparatos de grandes dimensiones y sería muy costoso movilizar eso o que sea soportado sobre un techo de chapa, entonces está sobre la loza del edificio y lo que se va a hacer se va a reconducir la instalación eléctrica que ya está obsoleta y es aérea hasta el momento y se va a impermeabilizar todo el techo. A su vez cada habitación tiene ventilaciones en los baños, entonces todo eso hace que la impermeabilización, dicho por los técnicos del ministerio, sea lo más correcto. Entonces nosotros mientras tanto ya hemos impermeabilizado los techos de las habitaciones que hemos mejorado o que hemos reacondicionado para que el gasto sea una sola vez, entonces no podemos pintar para que después si el techo no está arreglado se humedezca o se deteriore la pintura. Esto es una licitación del Ministerio de Salud que lo va a hacer. Es una licitación, a nosotros nos mandaron el expediente y me lo pidieron la semana pasada, ahora lo remití de nuevo al Ministerio porque van a hacer una modificación en la cuestión eléctrica, así que estamos en pleno proceso y ya están los papeles iniciados para empezar la licitación pública que se va a abrir en Santa Fe. Bien, en cuanto a las salas, al quirófano, se han hecho algunas modificaciones? El quirófano se está poniendo a punto, yo estuve la semana pasada reunido con los médicos que intervienen en el quirófano y con el doctor José Gómez que va a ser el anestesista que va a venir. Es un muchacho que está destinado principalmente a trabajar en San Justo. Como el Ministerio de Salud no ha logrado conseguir, junto con la sociedad de anestesistas, un anestesista exclusivamente para San Javier, se pensó en la opción de que el doctor Gómez venga a San Javier, que destine dos días de la semana a San Javier. Entonces va a venir, según lo acordado verbalmente, los lunes y los jueves a hacer cirugías programadas. O sea, no vamos a tener anestesista para los casos de emergencia o de urgencia. Eso se verá después con el tiempo, pero por lo menos tenemos que iniciarnos con algo y por lo pronto la solución que tenemos es que vengan los lunes y los jueves. Entonces se harían dos cirugías por día aproximadamente. Eso se verá, eso en realidad lo programan los médicos entre sí. Bien, con respecto al tema de las reformas, de las mejoras, ¿hay algo más que se ha hecho en el centro del estado? Sí, estamos en plena reforma constante. Estamos ahora, hemos hecho hacer trabajos de carpintería, toda estantería es nueva para todo lo que es la oficina donde se guardan las historias clínicas, los papeles, porque si bien hay historias clínicas que se manejan online, hay que tener un soporte en papeles y por un buen periodo de tiempo y eso se está revisando y se está moviendo constantemente. Entonces tenemos toda una sección del edificio que es una sala bastante grande que está contigua acá a este sector, a la administración que tiene entrada por Muñez y Burges y se hicieron trabajos de carpintería para lograr mejores espacios, aprovechar los espacios y tener las historias clínicas en ese sector. Al mismo tiempo se hicieron todos los trabajos exteriores en los patios de desmalezamiento, de limpieza, se eliminaron árboles. En el sector de los patios se mejoraron y se cambiaron y se renovaron los desagües pluviales y se hicieron conexiones nuevas porque había cañerías que estaban rotas, otras estaban rotas y a su vez deterioradas y ocupadas por raíces de árboles. Entonces se hicieron cámaras nuevas, tanto en el sector pluvial como en el cloacal. Y ahora se está por eliminar el cilindro de fibra de vidrio que antes se utilizaba para el tratamiento de los líquidos cloacales. Al estar conectados a la cloaca, ese cilindro ya deja de cumplir su función. Entonces lo hemos hablado con el arquitecto Vivas, lo van a retirar a lo mejor en esta o la semana que viene. Y el hecho de retirar ese cilindro va a generar la rotura, que ya está deteriorada la rotura de todo el tapial perimetral que tiene el hospital por Núñez y Burges, que llega hasta la sección de discapacidad. Entonces la idea es hacer todo tapial nuevo en ese sector, pero esperamos a que se produzca esto para hacer el tapial nuevo. En el otro patio, vecino al hogar de anciano, se sacaron árboles, ahora se está eliminando una cabina del tamaño de una habitación donde originalmente estaban los tubos de oxígeno, cuando se hizo el edificio en el año 76, ahora se está eliminando todo eso porque los tubos de oxígeno ahora tienen otro envase, otra diferente manera de conducirlo hacia las salas. Entonces son lugares que van quedando obsoletos y que se van eliminando y se van haciendo espacios para otros. Ahora, por ejemplo, tenemos que hacer un sector en el patio donde tengo que albergar los zeppelins que son para el gas. Entonces, a su vez tengo que, en ese espacio que se logró sacando dos árboles, se hace sobre la calle Intendente Bode una rampla para la higiene o el lavado de las ambulancias. Y se hizo portón nuevo, que estaba muy deteriorado y entraba gente a la noche. En el sector vecino al hogar de ancianos, sobre calle Intendente Bode, se hicieron ramplas de acceso nuevas directa a la entrada de rehabilitación, porque el edificio de rehabilitación tenía una rampla de acceso para discapacitados que estaba justo en la esquina. y eso generaba un inconveniente que cuando venía en la camioneta de rehabilitación o un remis con un paciente y tenía que acceder por ahí, tenía que parar en la ochava y generaba el inconveniente de tránsito por el pasaje del resto de los vehículos. Entonces, se hizo un acceso más amplio, directo a la entrada y que está a 15 metros de la esquina, que genera más seguridad vial. Y se iluminó ahora todo el perímetro del edificio. Todavía la obra no está terminada. Se colocaron hasta ahora 16 luces de 400 o 500 watts cada una. Se iluminaron todos los patios, todo el perímetro del edificio. Falta iluminar el frente. Se sacó al técnico hematólogo del sector del laboratorio y donde había un depósito que era de farmacia. Ahora, el técnico Gerardo Bassi va a tener un sector exclusivamente para él, para el trabajo que él hace, que es, entre otras cosas, tratamiento de hematología, transfusiones de sangre, análisis de determinadas afecciones. Entonces, él necesita un sector para trabajar más cómodo y hasta ahora estaba todo mezclado con el laboratorio de análisis clínico. Entonces, se le dio un sector a él y va a haber adelante más modificaciones. Tengo oficinas que están acá en el frente del hospital donde tienen ventanas que, cuando llueve, se filtra mucha agua. Entonces, se van a cambiar esas ventanas, se van a poner entradas de luz con ladrillos de vidrio. Todo esto se está preparando porque la idea es, cuando cambie la climatología y no tengamos tanta humedad y el sol tenga más potencia, podamos limpiar el frente, todo el edificio y pintarlo. Y estamos jugando con los tiempos, con la impermeabilización del techo también al mismo tiempo. En cuanto a la climatización, Juan Pablo, ¿de las salas tienen todos equipos de aire acondicionado, frío-calor, funcionan? Los aires que hay están los que donó en su momento el Rotary Club y, a su vez, hay aires que se han ido comprando en distintas etapas de las administraciones que han estado antes de nosotros. Nosotros hemos comprado, compramos aire acondicionado. Siempre se está tratando ahora de comprar aire frío-calor para evitar la existencia de estufas y, sobre todo, estufas a cuarzo que puedan generar incendios o accidentes de quemadura. Entonces, se utiliza el aire frío-calor y se le está colocando, la idea es que tenga en todos los sectores, se está colocando, hay aire en el sector del consultorio externo, en la sala de espera. ¿En cuanto al equipamiento que cuenta el hospital, para el quirófano, para los odontólogos? El equipamiento en algunos sectores está siendo insuficiente y hasta, por el paso del tiempo, algunos obsoletos. En este momento tenemos un aparato, un ecógrafo, que ya no está cumpliendo eficazmente su cometido y tenemos la idea de renovarlo, sobre todo porque iniciamos ya los trámites ante el Ministerio para la designación y el nombramiento de un ecografista, el doctor Isaac Weisinger, que tiene pensado venirse a vivir a San Javier porque ya se está haciendo una casa acá y su mujer es oriunda de acá de San Javier, entonces es especialista en ecografía y lo estuvimos hablando con él y la idea es renovar y mejorar la capacidad de las ecografías y por eso tenemos que mejorar la aparatología. Yo ya estoy haciendo consultas con algunos empresarios que están en el tema de importación y compra de ecógrafos, pero estamos hablando de sumas bastante importantes. Un ecógrafo mediano a chico está costando 100 mil dólares, 150 mil dólares. ¿Y eso lo tiene que pagar el SAMCO o es el Ministerio? Y eso nosotros principalmente hacemos la gestión para que lo pueda renovar el Ministerio, sería lo correcto, pero yo no me quedo solamente con eso, trato de ver cómo son las sumas, los dineros y si el SAMCO puede acceder a un plan de pago en cuota, a lo mejor lo podríamos hacer o si después se verá, eso es la cuestión comercial, pero el objetivo es que haya mejores aparatologías. En el quirófano las cosas están bien, ahora el Ministerio va a comprar un aparato que es el monitoreo del paciente operado mientras está en el quirófano y la aparatología que nosotros teníamos ya caducó, se la arregló varias veces y ya por disposición de los técnicos del Ministerio ya no cabe otro arreglo. Entonces hicimos los trámites y el Ministerio nos mandó un aparato que es del Ministerio y nos prestó para que podamos tener ahora en el quirófano mientras se abre una licitación. También tenemos ese expediente en curso para llamar a licitación y comprar un aparato ya destinado exclusivamente para el Hospital de San Javier. Y en el mientras tanto se está mejorando todo el estado del sector de quirófano porque por ejemplo no conseguíamos canillas especiales que llevan las piletas para el lavado de manos, higienización del personal que actúa en el quirófano. Estamos eso, renovando vidrios, mejorando la ventilación del sector. Todo eso se está haciendo ahora en estos días. Después, ahora se inició ayer un pedido al nodo porque nos dijeron que ellos nos podían proveer de nuevas camas y mesas de luz porque nosotros teníamos pensado comprar camas y mesas de luz para sumar a las que ya tenemos las habitaciones y ese pedido se hizo al nodo con la gente que vino el viernes del ministerio, estuvimos charlando el tema. Nos dijeron, hacernos el pedido que vemos si te lo podemos conseguir. Así que hay varios temas que están al mismo tiempo desarrollándose. Ya encargué tres computadoras nuevas para el sector de administración para que cada uno del personal de administración tenga su computadora conectada en red directamente porque para ser más eficaz el trabajo se aumentó el ingreso de facturación de obras sociales. Estamos siendo más eficaces en ese tema porque por no ser eficaces en la administración por ahí se dejaba de facturar o no se hacía eficazmente el trabajo. Entonces no ingresaba el dinero que correspondía a la administración del ZANCO. Y se están aplicando todos los sistemas, como el sistema de diagnoses que se están poniendo en todos los sectores. Hemos puesto en farmacia, a farmacia la hemos provisto de otra computadora más, en el sector de laboratorio, en odontología, en primeros auxilios. Ahora viene la implementación de sistemas informáticos para lo que es enfermería. No sé qué otro tema. Estamos remodelando y haciendo baños nuevos porque había baños que tenían duchas para el personal que trabaja y eran sectores que no se usaban y que incluso las cañerías ya no funcionaban. Entonces ahora se están haciendo baños nuevos con más migitorios e inodoros y al mismo tiempo se están aprovechando los espacios para tener lugares de guardado de los artículos de limpieza. O sea, porque hay baños que son demasiado grandes y tenían espacios desperdiciados. ¿Y esto para el personal? Claro, para el personal que está en el sector acá de consultorios externos, que están en radiooperadores, en portería. Después se van a mejorar incluso los baños que están en el sector de consultorios externos para la gente que viene y que está en la sala de espera. El tema es el factor tiempo, que no se pueden hacer o iniciar tantas obras al mismo tiempo por la cuestión del personal y que no podemos romper todo al mismo tiempo. En su comienzo, ¿este hospital no tenía sanitarios para discapacitados? No tiene. No tiene. No tiene. A tal punto que hay un baño que está contiguo a la sala de primeros auxilios, que la idea que yo tengo es modificarlo y hacerlo exclusivamente para discapacitados. No hay un baño donde pueda entrar un paciente con una silla de ruedas. Así que eso se analiza. Eso ya está el proyecto para hacerlo. Estamos por terminar un baño para iniciar con ese baño, porque es de imperiosa necesidad. En cuanto a las ambulancias, ¿cómo están técnicamente? Las ambulancias están bien. Hoy a la mañana me informaron los muchachos que hay una ambulancia que está con los neumáticos bastante desgastados. Ya tienen 85.000 kilómetros. Y hemos hecho el pedido a la DIPAES para que nos renueve esa cubierta. Y vemos si la DIPAES a lo mejor no puede o los tiempos son muy largos, los compraremos nosotros. Por allí se hablaba de la instalación de cámaras de seguridad en el hospital. ¿Eso sigue analizándose? Sí, yo no he podido hacerme del proyecto anterior a mi administración. No sé en qué consiste y no lo he podido tener en mis manos para analizarlo. Pero por el otro lado, yo ya he pedido presupuesto a empresas privadas como para ver de cuánto dinero el zanco podría tener que gastar o afrontar para poner. La idea es poner cámaras de seguridad y sobre todo cámaras de seguridad y monitores para el personal, tanto médico como de enfermería, que está trabajando en primeros auxilios porque hay veces que se generan a la madrugada situaciones incómodas. Entonces, a su vez, de poner cámaras en puntos estratégicos por una cuestión de seguridad, de control, de control de personal. Y el sistema va a traer una aplicación que la voy a poder tener yo y alguien de la administración en el celular para estar las 24 horas chequeando las imágenes. En cuanto a lo económico, ¿cómo está el zanco? Siempre se hablaba de una agultada deuda. Desde que yo asumí, el ministerio me ha ido girando los fondos correspondientes para que fuéramos pagando las deudas que había. En este momento quedará un 30% de deuda original de cuando yo asumí. Y hoy por hoy, los ingresos y los fondos están siendo girados en tiempo y forma. Así que estamos regulando todos los pagos y todo el funcionamiento ya con un poco más de previsibilidad porque se están respetando los tiempos en forma periódica y entonces ya sabemos cómo actuar y cuándo podemos tener el dinero para pagar. Decías que aumentó la recaudación por obra social. Sí. Eso hace que incluso cambió la facturación a través de PAMI. La facturación de PAMI antes se daba a través de intermediarios. En este caso, en la provincia de Santa Fe, nosotros como intermediarios teníamos al sanatorio americano. Eso generaba inconveniente e incluso los montos que correspondían al sanco no eran depositados en tiempo que se habían pactado. Entonces se generaban deudas o uno pretendía pagar cosas con ese dinero cuando no venía en tiempo y forma. Desde que cambió el gobierno nacional hubo un cambio en la política administrativa del PAMI y el PAMI deposita ahora los fondos correspondientes a la facturación que nosotros le enviamos directamente a una cuenta de la familia y ese dinero nosotros lo tenemos. Siempre se están respetando los tiempos y ese dinero es dinero que son fondos propios del sanco. Por supuesto se le pagan los correspondientes honorarios a los médicos. El porcentaje de la discriminación administrativa se cumple. Es así que nosotros ya no tenemos deuda con los profesionales. El pago de los profesionales acá internamente está al día y nos quedan buenos fondos a nosotros para poder hacer todas las reformas y todas las cosas que tenemos ahora y a su vez hace una administración más eficaz. Estamos controlando el gasto y que se gaste más inteligentemente. Estoy teniendo un control de todo lo que se compra y para qué se compra y todavía nos queda pendiente un mayor control de gastos de medicamentos. Hubo veces que el sanco tenía que gastar en compras a farmacias privadas. La idea es que se gaste cada vez menos y que la provisión de medicamentos que nos da la provincia sirva para cumplir los objetivos de los profesionales que recetan. Entonces eso hace que nosotros tengamos más comunicación con la Dirección Provincial de Farmacia y que cada vez se aceite mejor el circuito de llegada de medicamentos hacia el sanco. ¿Había el otro vez el problema con la provisión de leche en polvo? ¿Esto se ha solucionado? No se ha solucionado. Se ha solucionado en que envían leche, pero no estamos teniendo el problema de que la cantidad sigue siendo deficitaria. Nosotros tenemos que funcionar casi normalmente con 1.400 kilos mensuales y estamos recibiendo alrededor de 700 kilos. Entonces estamos en un déficit. Pero nosotros hemos comprado leche. Yo me comuniqué con una empresa cercana a la comunidad y hemos comprado leche a precio mayorista. Y es la leche que hemos podido entregar nosotros a los centros de salud cuando no teníamos de la que se manda. Quiero aclarar que la leche la manda la provincia, pero en realidad la que manda la leche a las provincias es la Nación. Y la Nación a la provincia le está mandando, según los datos que yo tengo, es el 10% de lo que se tendría que mandar anualmente. Entonces la provincia tuvo que salir a comprar leche también para poder subsanar este inconveniente. Con este gobierno nacional uno de los problemas que tenemos es que la leche a nivel nacional no se está llevando a las provincias y por ende la provincia no le puede bajar a los departamentos o a los hospitales del interior. Estamos en ese inconveniente. Bien, ¿en cuanto a los profesionales médicos, al recurso humano que era el mayor problema que estaba teniendo el Sanco en estos últimos días? Hoy por hoy se puede decir que está parcialmente solucionado porque si bien nosotros necesitamos más profesionales, te quiero decir que el Ministerio de Salud de la provincia nos informó la semana pasada que está haciendo un llamamiento público a profesionales exclusivamente para el Hospital de San Javier y está pidiendo que se presenten profesionales que sean de medicina general, pediatras y todos los profesionales que se puedan implementar en los temas que se pueden implementar en los temas que el hospital le competen. También creo que se está pidiendo para el nombramiento de un farmacéutico para tener en la farmacia acá al hospital porque ya el movimiento de medicamentos que tenemos necesita de un profesional especializado. y hoy por hoy tenemos el anuncio de que dos profesionales ya se han incorporado e incluso nosotros ya iniciamos los trámites para incorporarlos administrativamente. ¿Esto es en medicina general? En medicina general hay un profesional que viene que estuvo trabajando en Bariloche y va a venir a San Javier en el transcurso de esto a la semana que viene para conocernos personalmente porque hemos tenido comunicación telefónica y a lo mejor si se da como todos pensamos a lo mejor se va a desarrollar como profesional en el centro de salud de La Brava y del barrio El Triángulo que fueron los sectores que dejó la ida del doctor Dejón. No ocuparía el centro de salud de Cacique Aria Caiquín porque por disposición del ministerio Cacique Aria Caiquín ahora va a pertenecer administrativamente al departamento San Justo. Y entonces nosotros quedamos sin la responsabilidad de ese centro de salud. Yo he tenido comunicación personal y telefónica con el presidente comuna de Cacique Aria Caiquín el señor Orufo Verdun y él tiene una unidad móvil, una ambulancia nueva y que tenía el inconveniente de no poder usarla porque no tenía chofer. Entonces nosotros hemos hecho por ahora un acuerdo que se tiene que concretar pero hemos tenido ya conversaciones avanzadas sobre el tema para que nosotros le demos un personal nuestro de los que están en el hospital para que sea el chofer de esa unidad. Y al mismo tiempo serviría como para aliviarnos a nosotros con esa unidad en los momentos que no tenemos ambulancia porque las ambulancias están de viaje. ¿Y esto cuándo pasaría Cacique a depender de San Justo? Esa decisión ya está tomada, se tomó la semana pasada en el ministerio. Hubo una reunión en el ministerio y a la doctora Falco, a la directora, le anunciaron eso. Y de a poco se va a ir haciendo. Lo que pasa es que la gente de la comunidad de Cacique Aria Caiquín tiene ya más comunicación y todas sus actividades sociales y económicas las desarrollan en la comunidad de San Justo. O sea que era una cuestión lógica. Es más fácil que ellos o se sienten más cercanos a San Justo que a nosotros. Entonces se ha hecho un análisis de la situación y se ha tomado esa decisión. Así que nosotros quedamos con la responsabilidad del Centro de Salud de La Brava y de Barrio El Triángulo donde pondríamos a este profesional y el doctor Germán Ramos que hoy por hoy estaba como del staff de los médicos de guardia. Yo le hice la propuesta y le gustó la idea y ya está trabajando en el Centro de Salud de Barrio Santa Rosa. Iría a Barrio Santa Rosa. Ya empezó la semana pasada, empezó el viernes a trabajar y esta semana ya empezó a trabajar más concretamente los días asignados con los que nos pusimos de acuerdo que son lunes, miércoles y viernes. Iría los lunes y los viernes por la mañana y los miércoles por la tarde. Y aparte del CAPS de Santa Rosa atendería aquí en el hospital. Él estaría los días jueves y los sábados haciendo guardia acá. Eso es hoy por hoy la forma en que nos hemos puesto de acuerdo para cumplir los objetivos de salud. Además, me gustó mucho la actitud del doctor Germán Ramos que incluso le pidió a las enfermeras y los agentes sanitarios que le enseñen el barrio, que quiere conocer a la comunidad de Santa Rosa. Y eso es una muy buena idea, una muy buena predisposición de él porque va más allá de la cuestión médica y de encerrarse en un consultorio. Y me parece que la cuestión médica tiene que ir de la mano de la cuestión sociológica de la gente en la cual estaba en tu cargo. Y en cuanto a profesionales, específicamente cardiología, traumatología, pediatría... Bueno, tenemos conversaciones avanzadas con el doctor Suchuap que está viviendo en este momento en Buenos Aires y él es especialista en traumatología y él me manifestó que... Él es oriundo de acá, de San Javier, y me manifestó que tenía muchas ganas de venir a San Javier a trabajar y a vivir, así que también estamos... Tenemos como objetivo de que él trabaje acá en el hospital. Hay cuestiones personales y laborales de él que tiene que acomodar como para que después de determinado tiempo él pueda venir a trabajar acá. ¿En cuanto a cardiología, pediatría...? Y bueno, ese es el pedido que está haciendo el ministerio ahora en todas esas especialidades para... ¿De cardiología no se ha hablado? Pero nosotros no tenemos ningún inconveniente con el doctor Morague con el cual él, si bien se desarrolla íntegramente en el ámbito privado nunca hemos tenido inconveniente y cuando se lo ha llamado por alguna urgencia, emergencia o cualquier problema o los colegas lo han llamado, él siempre ha estado predispuesto a tal punto que hasta se ha subido a una ambulancia y ha acompañado al paciente a Santa Fe. Entonces, nosotros desde acá no podemos decir más que cosas buenas del doctor Andrés Morague. Así que hoy por hoy no se nos presenta como un inconveniente de urgencia a solucionar. Si la idea es pediatría, ahí tenemos la falencia. ¿Hay cuantos cargos hay acá para la pediatría en el hospital? Cargos, en realidad, tenemos tres o cuatro cargos que son los del personal que ya está en el hospital trabajando y que están en pronto tiempo con trámites de retiro y de jubilación. pero no es un inconveniente el tema de los cargos porque la comunicación y la relación que nosotros tenemos con el Ministerio de Salud en ningún momento el Ministerio de Salud nos ha manifestado que no ha habido cargos. Entonces, por más que los cargos no los tengamos nosotros en el hospital se crean cargos nuevos a partir de esa necesidad. O sea que no es un inconveniente hoy por hoy. Bueno, hablabas entonces de José Gómez, el anestesista que vendría aquí a San Javier. A San Javier los lunes y los jueves. Y después hablaste de un médico de Isaac, que sería para hacer ecografía. Isaac Weisinger, que es especialista en ecografía, que él está trabajando y está viviendo en este momento con su familia en Rosario y se vendría a vivir a San Javier. Ya nosotros ya estamos iniciando, ya hemos iniciado todos los trámites administrativos para lograr los cargos para esos profesionales. Perfecto. Juan Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. De nada, de nada. Fue una producción de Gigacom.